Música Bien amigos, hola miren vamos a hablar un poquito ahorita de los relevadores o relays en este caso en el vehículo pues nos vamos a encontrar una gran variedad de configuraciones tamaños y número de conectores en el vehículo aquí podemos mostrar algunos de ellos los más comunes que pueden ser de tres conectores cuatro cinco seis conectores o más verdad y las configuraciones pues van a ser también diferentes muy bien vamos a empezar a mostrar algunos dibujos de las diferentes configuraciones de un relay que viene siendo un relay un switch a control remoto con una pequeña cantidad de corriente vamos a permitir un mayor flujo de corriente para los componentes eléctricos que en este caso son focos motores embobinados solenoides entonces miren vamos a empezar por el primero que viene siendo no como estos que viene siendo un relay que tiene tres conectores ahí podemos ver adentro que tiene tres conectores puede ser como este o puede ser como este otro que también tiene tres conectores bien pero su configuración adentro puede ser de dos maneras aquí tenemos este relay de tres conectores perdón normalmente para empezar un relay debe tener una bobina mínimo una bobina que es una embobinada y un switch que en este caso ahorita viene siendo un switch de un solo polo un solo tiro entonces tenemos tres conectores dos de ellos es la bobina y este viene siendo el contacto móvil del switch entonces si de este lado de la bobina ponemos una señal de tierra de entrada entra tierra aquí entonces automáticamente del otro lado de la bobina necesitamos tierra perdón corriente para que se enriquece la bobina entonces le metemos corriente de este lado y le metemos tierra de este lado se va a crear un campo magnético y ese campo magnético verdad va a ser un imán que va a jalar este bracito para que se cierre el switch este platino y se haga contacto con los dos platinos y la señal que está entrando por este lado de la bobina es la señal que va a salir por este lado o sea esta viene siendo ya una salida de corriente porque de este lado le estamos metiendo corriente está antes de la bobina de aquí hasta acá todo este lado es positivo y de aquí para acá es negativo entonces en esta configuración si le metemos corriente de este lado va a sacar corriente pudiéramos hacerlo al revés si ahora de este lado le metemos tierra o dos ahora lo que va a sacar por aquí es tierra entonces ahora del otro extremo de la bobina necesitamos una alimentación de corriente bien entonces ahora para localizar nosotros la bobina en este caso aquí ¿verdad? vimos cuál es la bobina de estos dos conectores de estos tres conectores cuál es la bobina pues vamos a necesitar nosotros un ómetro que viene siendo este aparato que viene siendo un multímetro pues lo vamos a poner en la escala de ohms ahí lo pusimos en la escala de ohms y vamos a buscar nuestra bobina cuando encontramos la bobina es porque vamos a poner estos dos conectores del ómetro uno en cada contacto o en cada patita o en cada conector del ruile y donde me dé un valor de entre 10 a 90 ohms eso me está indicando que esa es la bobina ¿ok? entonces el otro contacto que queda libre viene siendo la salida del switch que ya sea puede ser positiva o negativa dependiendo como conectemos nosotros la bobina ¿verdad? entonces vamos a hacer ahorita la medición de resistencia en la bobina para eso vamos a necesitar los cablecitos ok ahí conectamos uno conectamos otro del otro lado y vamos a conectar nuestras puntas directamente ok entonces aquí vamos a ver si tenemos un valor de resistencia ¿no? y no tenemos valor de resistencia entonces quiere decir que esos dos contactos no es la bobina vamos a ver ahí tenemos una resistencia alta altísima ok entonces vamos a buscar nuestra bobina vamos a buscar en este otro relay aquí tenemos conectada la bobina los dos cablecitos y tenemos una lectura de 36.3 36 ohms entonces esa viene siendo la bobina del relay entonces ahí además vamos a poner una corriente de un lado una tierra del otro lado y se va a necesitar la bobina y va a cerrar el contacto del switch entonces esa viene siendo la función de un relay de tres conectores bien ahora bien vamos a ver la configuración de un relay que pudiera ser de uno de cuatro conectores donde siempre vamos a tener la bobina aquí tenemos una bobina que por un lado podemos meterle tierra o corriente y por el otro lado le vamos a meter la señal opuesta acuérdense de un lado va a ser una señal positiva y del otro lado va a ser una señal negativa bien entonces cuando ya logramos energizar la bobina se va a crear el campo magnético y nuestro bracito móvil del switch se va a pegar a este lado para cerrar el switch así aquí el switch está abierto se energiza la bobina cierra el switch para permitir la salida de este lado normalmente la flechita se maneja o se conoce como salida de señal en la mayoría de los casos entonces si en este lado del contacto del switch estamos metiendo una tierra por acá va a salir una tierra cuando se cierre el switch pero si aquí en la entrada le metemos una corriente de este lado donde está la flechita vamos a tener una señal de salida de corriente entonces recuerden la señal que metemos a un switch es la misma señal que va a salir cuando se cierra el switch entonces este viene siendo un relay de cuatro conectores con un switch normalmente abierto pero vamos a tener un nuevo